...designación de presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 36.38, perdón, punto 6 de la Ley 12 barra 2014 de 16 de diciembre de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia entre los candidatos propuestos –procedemos, mejor dicho, a la elección–, del presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia entre los candidatos propuestos por los diferentes grupos parlamentarios. Por los grupos parlamentarios Socialista, Podemos y Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, se ha presentado una candidatura conjunta de la que da lectura el señor secretario primero. La candidatura presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Podemos y el Grupo Parlamentario Ciudadanos, en virtud de lo establecido en la Ley 12 barra 14 de 16 de diciembre de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, proponen como candidato a la presidencia del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia a don José Molina Molina. Candidatura única. Las reglas aplicables a esta votación siguen siendo las contenidas en el artículo 108.1.d del reglamento de la Cámara. Por lo tanto, la votación ha de ser secreta y mediante papeletas. El secretario primero realiza el oportuno llamamiento de los señores diputados y diputadas por orden alfabético. Votarán al final los miembros del Consejo de Gobierno y los últimos lo harán los miembros de la mesa. Proceda la votación. Doña Consuelo Cano Hernández. Doña Isabel María Casalduero Jódar. Don Miguel Cascal Estadazona. Don Domingo Coronado Romero. Doña María Patricia Fernández López. Doña Yolanda Fernández Sánchez. Doña María Ángeles García Navarro. Doña María Jiménez Casalduero. Doña Inmaculada González Romero. Don Rafael González Tobar. Don Juan Guillamón Álvarez. Don Antonio Guillamón Insa. Don Emilio Ibarz Ferrer. Don Francisco Jódar Alonso. Don Miguel Ángel López Morel. Don Miguel Ángel López Pagán. Presentación López Piñero. Ascensión Ludeña López. Ascensión Ludeña López. Don Alfonso Martínez Baños. Don Víctor Martínez Carrasco Guzmán. Don Ángel Rafael Martínez Lorente. Don Víctor Manuel Martínez Muñoz. Don Manuel Molina Boix. Don Juan José Molina Gallardo. Doña María Rosario Montero Rodríguez. Doña María Rosario Montero Rodríguez. Don Marcos Orduño Soto. Don Juan Pagán Sánchez. Don Andrés Pedreño Cánovas. Don Juan Luis Pedreño Molina. Doña María Elena Ruiz Valderas. Don Miguel Sánchez López. Don Miguel Sánchez López. Doña Isabel María Soler Hernández. Don José Soria García. Don Antonio Urbina Lleregui. Don Óscar Urraburu Arza. Miembros del Consejo de Gobierno. Don Francisco Martín Bernabé Pérez. Doña Encarnación Guillén Navarro. Doña Violante Tomás Olivares. Don Pedro Antonio Sánchez López. Ausente. Don Fernando López Miras, como la mesa. Luis Francisco Fernández Martínez. Domingo José Segado Martínez. Doña María López Montalbán. Y doña Rosa Peñalver Pérez. Vamos a proceder a realizar el escrutinio de la votación. José Molina Molina. Blanco. 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 don José Molina Molina, blanco, don José Molina Molina, blanco, 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 Blanco. Don José Molina Molina. Blanco. Blanco. Don José Molina Molina. Don José Molina Molina. Blanco. 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 Y don José Molina Molina. Blanco. 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 votos a favor de la candidatura presentada por el Grupo Parlamentario Socialista Podemos y Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, 23. Por lo tanto, queda elegido presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, don José Molina Molina. SEÑORA PRESIDENTA. Señora presidenta, ¿existe la posibilidad de un turno de explicación de voto? SEÑORA PRESIDENTA. Según recuerda la señora Letrada, cuando la votación es secreta no ha lugar la explicación de voto, no lo recoge así el reglamento de la Cámara. SEÑORA PRESIDENTA. PASAMOS AL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA.